Feliz Día de Reyes Ya van a llegar los Reyes Magos Ellos mostrarán varios regalos Pelotas, los carritos son tan esperados Muñecas, videojuegos, también dinosaurios Uno viene en camello, otro en su caballo Y un elefante grande vive bien cargado Los, los, los Reyes Magos Ya van a llegar los Reyes Magos Los, los, los Reyes Magos Ya van a llegar y traen muchos regalos El Movimiento para el Progreso y Desarrollo de Atlacomulco Siempre apoyando a quienes serán nuestro futuro Los niños y las niñas Ya van a llegar los Reyes Magos El día es el de enero, es muy esperado Las niñas, los niñitos que bien se han portado Anhelan los juguetes que siempre han soñado Ellos vienen lloriente, alegres y sonrientes Gaspar, Mechor y Barcaza, los Reyes Magos Los, los, los Reyes Magos Ya van a llegar los Reyes Magos Los, 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 los Reyes Magos Ya van a llegar y traen muchos regalos Los, los, los Reyes Magos Ya van a llegar los Reyes Magos Los, los, los Reyes Magos Ya van a llegar y traen muchos regalos Hola amigos, soy Cumbiaman y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo, dale like y comparte nuestros videos, no olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo, nos vemos en el próximo video, hasta la vista amigos.